...una sola organización vinculada a la gobernación del estado Monagas compró más de 40.000 entradas para los Juegos de la Copa América, según una denuncia hecha por el dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, William Ojeda. El caso fue presentado al Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario Indecu. Pruebas en mano, Ojeda asegura que este caso es la demostración contundente de lo que mucha gente venía sospechando, que funcionarios gubernamentales acapararon las entradas. Casi 43.000 entradas a un solo grupo, a una modesta empresa, el Monagas Sport Club, que se invierte 3.000 millones de bolívares. Habrá que ver de dónde ha sacado semejante fortuna para acaparar 43.000 entradas. Pero además recordemos que la gente de Delujo Promociones dijo que las entradas estaban agotadas desde el mes de mayo. Y es verdad, nadie consigue una entrada, la gente humilde, la gente de a pie, que quería llevar a sus niños después del año escolar a ver a estas estrellas jugando fútbol. Pues nada, no consiguió una entrada. Y esta factura es del 27 de junio, de días recientes. Es decir, que se guardaron un lote de entradas para un grupo que las acaparó. William Ojeda formalizó esta denuncia ante el INDECU. Sí, esta factura, la 1777, cuya copia fotostática estamos dejando aquí en las oficinas del INDECU, con la solicitud de que las mismas sean confiscadas y entregadas al pueblo, tiene prevista la acción en dos partidos. Primero, el celebrado entre Chile y Brasil el pasado primero de julio. Y el próximo, el de cuarto de final, ahora dentro de 48 horas, entre México y Paraguay. También para celebrarse allí en Maturí. Mientras nosotros nos encontramos en la oficina del INDECU formalizando a nombre de un nuevo tiempo esta denuncia, bueno, había cantidad de personas haciendo un reclamo similar. El dirigente político exigió al INDECU una rápida respuesta sobre este caso. Durante la transmisión del programa a los ciudadanos de este viernes por la tarde, ante las denuncias públicas hechas por William Ojeda, el gobernador del estado de Monagas ofreció su versión. El mandatario regional admitió la compra de las entradas. Lo que hemos hecho nosotros en el estado de Monagas es producto de que como no estaba funcionando el caso de Lujo Promociones, actuamos a través del Monagas Sport Club, que es la compañía anónima, es una compañía anónima que es el dueño del Monagas Sport Club de primera división, y se compró un lote de entradas y se está revendiendo al mismo precio, al mismo precio del precio establecido, valga la redundancia. Eso es lo que está pasando. Por si fuera poco admitir la masiva compra de entradas, el mandatario regional confiesa además que esa adquisición de boletos está siendo adjudicada a personal del Ejecutivo Regional de Monagas. Se le ha vendido a los obreros, personal obrero administrativo a la gobernación del estado de Monagas y se le ha vendido al común de la gente. De esta manera el gobernador de Monagas respondió a las denuncias del dirigente político William Ojeda.